No se hagas contar, estando quien nunca ve la medida actual Me alucinas el sol, veces corte el tonterito ideal Entonces llegaste, me aceptas, me abraces, me abraces y de nuevo la de mi corazón Y me entero y te quiero, me entero y sabes que es mi pasión Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Y tú me dices tantas cosas bonitas Me vuelves loco, me provocas gallinas Después me miras y me pongo a pensar En lo que bebes que es aún mucho más Sex, 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 sexual Sex, sex, sexual Sex, sex, sexual Pero tú sabes bien lo que hacer para llamar mi atención No, 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 no Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual 6666 6666 6666 6666 6666 6666 6666 6666 7666 8666 9666 9666 9666 9666 9667 10667 9667 10667 10667